La Universidad Eafit les da la más cordial bienvenida al lanzamiento de la décimo segunda versión del concurso de iniciativas empresariales de la Universidad Eafit. Agradecemos muy especialmente la presencia de la directora de innovación Adriana García Grasso, la coordinadora del programa de acompañamiento a nuevos empresarios Lady Giraldo Ortiz, también a la profesional de incubación del Parque del Emprendimiento de la Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín Daniela Vélez Molina y al coordinador del proyecto Incuba DI de CREAMI, Juan José Sánchez Salas. También saludamos a dos de nuestros empresarios eafitenses, Manuela Rodríguez y Mateo Arango Guerrero, que compartirán sus experiencias con nosotros y por supuesto a todos los asistentes que nos acompañan esta tarde. Para comenzar invitamos a Adriana García Grasso, directora de innovación Eafit que nos dará unas palabras de bienvenida. Él lo que pretende es generar la cultura del emprendimiento y la innovación en todos nuestros estudiantes. Que los emprendimientos que salgan de la Universidad Eafit se diferencien y sean más especiales porque son de alto impacto, porque son innovadores, porque son para los mercados internacionales. Yo cada vez que estamos en alguna reunión con alguno de estos actores del ecosistema, del parque E, CREAMI, cualquiera o en Ruta N y tenemos oportunidad de ver a nuestros estudiantes y a nuestros emprendedores, los que están en el programa, se ve la diferencia y queremos que eso siga pasando así. Tenemos muchos recursos, tenemos mucho de dónde sacar para que sean los mejores emprendimientos de todos. Entonces, bienvenidos y ojalá se animen a participar. El programa de acompañamiento a nuevos empresarios se encuentra adscrito a la Dirección de Innovación de la Universidad Eafit, la cual contribuye a la generación, apropiación y transferencia de conocimiento en pleno del desarrollo del país, buscando espacios de encuentro entre emprendedores, empresarios y potenciales inversionistas alrededor de iniciativas de alto valor e impacto. Es por eso que esta decimosegunda versión del concurso es un nuevo gran paso tanto para los emprendedores como para la Universidad. A continuación, escucharemos las palabras de la coordinadora del programa de acompañamiento a nuevos empresarios de la Universidad, Lady Giraldo Ortiz, quien nos contará sobre las bases del concurso en esta decimosegunda versión. Muy buenas tardes para todos. Estamos muy contentos de ver este auditorio, de verlos a todos ustedes con este entusiasmo para conocer sobre el concurso de iniciativas empresariales. Entonces, vamos a contarles en qué consiste esta versión. Es muy importante recordar que este concurso es una herramienta en la cual la Universidad Eafit quiere fortalecer la cultura del emprendimiento y la innovación. Quiere identificar esas nuevas generaciones de empresarios. Esos empresarios que van a tener iniciativas de alto impacto, esos empresarios y como va bien en línea de la misión de la universidad, quieren contribuir al desarrollo social, cultural, económico del país. O sea, es pensando en no solo suplir una necesidad, sino cómo vamos a contribuir a desarrollar sociedad. Entonces, nos parece muy interesante tener claridad sobre este objetivo para entrarles a decir que ya han pasado muchas iniciativas por esa herramienta. Podemos ver a Gestar Cultural, a WOM, Camerata Jaibaná, ERCO, YELO, CRONO, ECODEC y PROCOM, DARWIN, FIXU, PROGALBT, OTELO. Hemos visto Mundo Bici, que hoy tenemos los testimonios de ellos. Han pasado muchas iniciativas por el concurso y lo que queremos es que ustedes se inspiren a través de ellos, que son muy cercanos a todos nosotros, de saber que sí se puede, que hay opciones, que hay herramientas, que hay metodologías y todo está por aprovechar. Es de resaltar, como decía la directora, que desde 2006 venimos desarrollando el concurso de iniciativas empresariales. Iniciamos con 15 iniciativas que se presentaban al concurso. El año pasado ya vamos en 334 iniciativas. Este año queremos superar esas cifras, pero más que superar cifras, queremos iniciativas de alto impacto. Queremos que ustedes piensen en grande, queremos que ustedes sueñen bien lejos, queremos acompañar a sacarla del estadio. Entonces, por eso más que números, queremos calidad. Listo. En esta versión tenemos tres categorías. Estas tres categorías consisten en lo siguiente. La primera, categoría tecnológica basada en conocimiento. Queremos hacer énfasis, que la categoría tecnológica no es sólo aquellas iniciativas que se están enfocando al tema de TIC, al tema de robótica, al tema de la información, de las comunicaciones, todo eso, sino también de cualquier sector, pero donde su modelo de negocio se fundamenta en el conocimiento de los fundadores. Si es moda, si es diseño, si es construcción, si es salud. Es ahí donde los queremos ver en esa categoría. Pensando muy bien que lo que queremos es que exploten su fortaleza, su potencial, que nos vinculemos a temas de investigación. Si es de alimentos, pues que miremos hacia dónde es la tendencia de los alimentos, los funcionales, cómo nos unimos, con quién. Entonces, esta categoría, más que el mensaje es decirles, queremos iniciativas donde ustedes sean la fortaleza y el actor clave, que el conocimiento que ustedes tienen hoy y que van a seguir desarrollando es lo que va a fundamentar la innovación, los procesos de transformación de su iniciativa empresarial. Es ahí donde queremos hacer bastante énfasis. Es por eso que se llama tecnológica. La creativa y cultural, que es la segunda categoría, no quiere decir que no sea de base tecnológica, también. Pero aquí es donde queremos hacerle énfasis a la economía naranja, a todas aquellas iniciativas que están enfocadas al tema de desarrollar el arte, la cultura, la danza, o sea, todas las expresiones del arte y la cultura y es ahí donde queremos potenciarlas y lo que quiero hacer énfasis es que también son basadas en conocimiento. La tercera categoría, social tradicional, lo que busca es que atendamos necesidades de la sociedad, queremos desarrollar y contribuir. Esas son aquellas iniciativas que están enfocadas a resolver y desarrollar comunidad, intereses comunes, o sea, todo ese tema social. Y le dejamos la parte tradicional porque hemos observado que gran parte de los que se presentan aún no tienen ese diferencial, ese basado en conocimiento y queremos que puedan inscribirse ahí y el concurso sea esa herramienta que nos va a permitir transformarla para llegar a ser de base tecnológica. ¿Vale? ¿Qué se debe presentar? Antes de eso voy a decir a quién va dirigido. El concurso está dirigido a todas las personas que se quieran presentar siempre y cuando en su equipo de trabajo exista al menos una persona estudiante o egresado de los programas de pregrado o posgrado de la Universidad de AFIT. Entonces, miren que no estamos excluyendo que en el equipo de trabajo hayan personas que no tengan un vínculo tan cercano con la Universidad, sino que estamos buscando que sean equipos interdisciplinarios, equipos en los cuales al menos uno, al menos uno, sea estudiante o egresado de pregrado o posgrado de AFIT. Ahora paso a decirles qué vamos a presentar. Vamos a presentar necesidad, oportunidad de negocio. Esto hace parte del formulario que ya les voy a decir cómo vamos a ingresar. Son cuatro campos en esta primera etapa. En este campo de necesidad lo que buscamos es que ustedes expliquen muy bien la problemática en la cual ustedes se van a enfocar para presentar soluciones. Asimismo, en qué consiste la idea de negocio. En este campo queremos ver eso. Entonces, yo les pongo generalmente el mismo ejemplo y es cuando vamos a comprar ropa, qué es lo que estamos atendiendo y de qué necesidad estamos hablando. Entonces, la respuesta generalizada es, claro, yo no tengo la necesidad de vestirme, pero es ahí donde entramos a darle un apellido y decimos qué tipo de vestuario es el que estás buscando. Un vestuario elegante, sport, exclusivo. Y es ahí donde decimos, listo, entonces voy a atender la necesidad de un vestuario sport. En función de esa necesidad entro a desarrollar toda la iniciativa. Tengo que hacer mucho, mucho énfasis en ese momento en que la necesidad es clave, es vital, es la esencia, es la semilla de todo lo otro que van a desarrollar. Entonces, ahí es muy importante que le tomen y le inviertan un buen tiempo a investigar, a conocer, a conversar sobre la problemática. Listo. En este primer campo, entonces buscamos que ustedes describan qué necesidad van a atender y en qué consiste su iniciativa. Vamos a un segundo campo donde ya hablamos del producto o servicio y ese aspecto innovador. Entonces, aquí les ponemos análisis de la competencia, claro, porque lo que yo digo es, ¿qué necesidad voy a atender? ¿Quiénes están atendiendo esa necesidad en el mercado? Entonces, análisis de la competencia. Porque no necesariamente el que está ofreciendo soluciones para esa necesidad está ofreciendo los mismos productos o servicios que yo voy a ofrecer. Entonces, cuando vamos a revisar, muchas veces buscamos es quién más vende ropa, pero no, que otros tipos de vestuario o para atender la necesidad de vestirse se están usando. Entonces, es ahí donde primero la necesidad, después entramos a revisar quiénes y cómo están atendiendo esa necesidad para yo entrar a revisar con relación a mi producto o servicio, en qué me voy a diferenciar. Es ahí donde está la clave de la necesidad y de tenerla muy clara. Y esperamos que ese aspecto diferenciador sea aquella constante, aquel concepto clave que nos va a permitir sobresalir en el mercado. Porque nos van a identificar como esa solución que brinda esas características, esos atributos de valor y que me hace diferente a los que ya ofrecen soluciones para esa necesidad. Venimos al mercado. Entonces, es muy importante. Si ya sabemos qué necesidad deseamos atender, con cuáles productos, a quiénes les interesará estos productos, quiénes tienen esa necesidad, dónde están, cuántos son. Porque muchas veces decimos, no, eso todo el mundo no lo compra, todo el mundo en algún momento tiene que vestirse sport. No, pero quiénes tienen esa necesidad, quiénes están buscando ese tipo de soluciones y en todo momento miran en qué va esa tendencia o en qué o qué está saliendo o tienen una necesidad más que sport, además cómodo o además versátil o telas inteligentes. Entonces, hay que entrar a revisar muy bien ese público. Entonces, es ahí donde hablamos de un mercado porque lo empezamos a delimitar y a cuantificar para poder definir acciones estratégicas para llegar a él. ¿Vale? Por último, tenemos este campo, el equipo emprendedor. El equipo emprendedor es sumamente interesante, sumamente importante. O sea, es quienes van a permitir que además de generar la iniciativa, la puedan implementar. Entonces, este equipo emprendedor buscamos que sea interdisciplinario, que ustedes, y queremos hacer énfasis, muchas veces el equipo con el cual estamos no necesariamente tienen que ser todos los socios fundadores o todos los que van a constituir la empresa. Pueden estar, hacer parte del equipo con unos beneficios adicionales a un empleado tradicional que te va a motivar y te va a ayudar a desarrollar más la iniciativa, pero eso es lo que queremos y que busquen ustedes. ¿Cuáles son los roles? ¿Cuáles son los perfiles que necesitan para llevar a cabo la iniciativa? Y con quienes estamos contando hoy. Entonces, aquí van a copiar el equipo de trabajo que va a presentar la iniciativa. Aquí también hay un aspecto importante en el cual les adicionamos este año y es que van a enviar un video. Necesitamos que envíen un video máximo, máximo, 90 segundos, en los cuales ustedes van a decir en qué consiste su iniciativa y quién es el equipo de trabajo. Listo. No se vayan a poner a hacer un video, pues, y a pagar millones y el super video. No, lo que buscamos es saber cómo se están expresando, cómo es la iniciativa, quién es el equipo, pero ya verlos a ustedes. ¿Vale? No esperar a que lleguen a la final para conocerlos en vivo y en directo, sino que desde el video empecemos a identificarlos y a ver sus rostros. Como les decía, esta primera etapa, estas inscripciones comprenden estos cuatro campos. Eso es lo que van a ser evaluados en una primera etapa y vamos a sacar unos semifinalistas, o sea, los que continúan a fase dos. Cuando pasamos a fase dos, vamos a complementar la información, además de que los jurados nos van a mandar, ya les voy a explicar la metodología del concurso, pero les voy adelantando pedacitos, y es cuando se terminan las inscripciones, van a haber unos jurados donde nos van a realimentar y nos van a calificar para poder saber quiénes continúan a la siguiente etapa. En esta transición, entonces, ustedes, cuando ya saben quiénes pasan, van a poder modificar lo que ingresaron en el primer formulario, en estos cuatro campos, y van a adicionar esta otra información que les voy a presentar. Uno, es la relacionada con el modelo de negocio y sus implicaciones de mercado. Aquí buscamos que adicional a que ustedes ya hayan identificado quiénes son sus clientes, cuántos son, dónde están, ustedes adicionalmente digan cómo van a llegar a ellos, qué implicaciones va a tener o qué, cuáles son las formas como ustedes van a contribuir al medio ambiente, cómo van a contribuir al desarrollo de la sociedad, qué lineamientos están contemplando para la sostenibilidad de la iniciativa. Entonces, esta es la parte que queremos que complementen en el campo de mercado que ya habían empezado a ingresar, un poquito más sobre modelo de negocio. Y el campo adicional que vamos a tener es consideraciones financieras. En esta segunda fase, si ya tenemos clientes, ya sabemos con qué productos, qué precio, cuánto valen, qué costos estoy incurriendo, entonces es ahí donde vamos a empezar a hacer unas proyecciones generales de ventas, de ingresos, de costos, de margen. Entonces, esto es lo que mínimamente esperamos que ustedes salgan manejando también del concurso. ¿Qué vamos a evaluar? En todas las etapas del concurso, vamos a evaluar estos tres ítems. ¿Cuáles son? Uno, potencial de la iniciativa. O sea, vamos a revisar que ustedes tienen claramente identificada la necesidad, tienen claramente identificados los clientes, que tienen claro el tema del tamaño del mercado, que hay una tendencia positiva de crecimiento, o sea, que es coherente, o sea, que vemos que esa iniciativa tiene el dolor claramente identificado y la persona que lo adolece. Eso es lo que vamos a revisar y que va en crecimiento, y que es importante y urgente resolverlo. Entonces, eso es lo que nos referimos con el potencial de la iniciativa. El factor diferenciador. Queremos revisar muy bien si nosotros estamos conociendo las otras soluciones que ya hay en el mercado y que nosotros nos vamos a diferenciar y vamos a tener atributos de valor interesantes para ofrecer a ese mercado. La forma de cómo lo vamos a resolver con el producto o servicio, con nuestras estrategias, con nuestros conocimientos, con nuestra red de contactos. Queremos saber en todo ese sentido si vamos a reducir riesgos, costos, si vamos a generar una marca, un estatus, si vamos a mejorar el desempeño de las soluciones. Entonces, queremos ver cuáles son esos factores diferenciadores que ustedes van a tener en sus iniciativas. Y por último, vamos a ver el equipo de trabajo, porque necesitamos que las llevemos a cabo, necesitamos seguirlos acompañando, necesitamos llegar muy lejos y articularlos con todos los otros actores del ecosistema para que conformemos esas empresas de alto impacto que tanto queremos. Entonces, llegamos a las fases. Inscripciones, todo el mes de agosto vamos a tener inscripciones del 1 de agosto al 3 de septiembre. El 3 de septiembre es porque es el domingo, el día que finaliza, o sea, agosto termina antes de un fin de semana, entonces lo alargamos para que el fin de semana también tenga la oportunidad de enviar sus iniciativas. Sin embargo, cabe resaltar que por favor no lo dejen para lo último, generalmente siempre se congestiona, entonces tengan precaución de hacerlo antes. Pero es para que tengan ese recorderis. El día de hoy, que estamos haciendo el lanzamiento, aquí en toda la comunidad de la universidad, vamos a realizar durante este mes de inscripciones, tres talleres. Uno se llama Inspiración, toda la programación, como pueden observar del concurso, son los días miércoles de 4 a 6 de la tarde, excepto la premiación. Entonces, les cuento, el próximo miércoles, el taller de inspiración vamos a tener aquí un elemento o un factor muy importante que le vamos a adicionar este año, y son padrinos. Padrinos por categoría. Entonces, cada categoría va a tener expertos, personas conocedoras de la temática de base tecnológica, creativa y cultural, social tradicional, donde van a estar teniendo esa mirada crítica, esa expertise, esos contactos, esa conexión, esa realimentación detrás de cámaras. Entonces, el próximo miércoles vamos a tener esta sesión con ellos, vamos a conversar sobre tendencias, sobre estas temáticas, hacia dónde vamos, en estos tipos de categorías, qué estamos viendo en los nuevos empresarios, cosas por mejorar, cosas fuertes. Entonces, vamos a hablar sobre esto y vamos a dejar un mensaje. En el siguiente taller, que es el de creación, vamos a hablar sobre lineamientos de modelos de negocio. O sea, que independiente de la metodología, trabajamos mucho el Canvas porque es mundialmente aceptado, pero independiente de la metodología, qué es lo que tenemos que trabajar fuertemente en un modelo de negocio, siempre que nosotros estemos trabajando y desarrollando una empresa. El tercer taller es proyección 1. Eso significa que va a haber un 2 más adelante y este taller consiste en brindarles a ustedes lineamientos generales para hacer presentaciones efectivas. cómo logro captar la atención del público, desarrollarle interés, poderle compartir la iniciativa, que se le genere el deseo de participar, de asociarse, de comprar, dependiendo del objetivo, y que nos permita hacer un cierre, que nos permita actuar, o sea, que logremos el objetivo de la presentación. Entonces, aquí, en ese tercer taller, vamos a darle lineamientos generales de lo que deben tener en cuenta a nivel gestual, al momento de hablar, al momento de utilizar diferentes medios, cámara, micrófono, video, cómo hacer un audiovisual, cómo hacer una presentación, cómo hacer un texto, todo eso. Entonces, entramos a esta primera fase eliminatoria, del 4 al 12 de septiembre, donde entonces cada iniciativa va a tener mínimo apreciaciones de dos jurados, los cuales nos van a hacer una realimentación tanto cualitativa como cuantitativa. La cuantitativa se queda con nosotros para hacer la preselección de los que continúan. Y la cualitativa le llega también a ustedes con el objetivo de que ustedes realimenten esa información, la ajusten, revisen y sean muy críticos con las observaciones. De pronto usted dice, no, pero esto me lo dijeron, pero yo sí lo tengo, pero entonces no lo copio en el formulario. O sea, sean muy críticos, no sean como una vela. A mí me dijeron que era mejor así. Y llegan así a, no, pero otro jurado. No, es que a mí me dijo que mejor era así. No, o sea, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Será que sí es mejor? Entonces, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, tanto en la universidad como en cualquier participación que tengan con cualquier actor del ecosistema. Cualquier observación, sugerencia, comentario, que le haga cualquier jurado, cualquier asesor, ustedes deben comprenderlo y tener la capacidad y el criterio para decir, tiene razón, claro, yo no había visto eso. O decir, no, no me hice entender, yo sí coloco pie, ahí estaba, bueno, o sea, todo lo que puede suceder. Entonces, es ahí donde es muy importante que ustedes son los que toman la decisión de apropiar o no las observaciones. Luego, venimos al taller de transformación el 13 de septiembre. En ese taller de transformación les vamos a dar lineamientos sobre mercadeo y finanzas. Y es ahí, en ese taller, donde vamos a decir quiénes pasan a la siguiente fase. ¿Vale? Entonces, con esas observaciones de los jurados, con estos lineamientos adicionales de mercadeo y finanzas, ustedes ajustan su formulario y lo vuelven a presentar los que pasaron a la siguiente fase. Ay, yo no paso, entonces no voy a seguir, no voy a hacer nada. No, pero vaya haciéndolo también offline, no importa que no sigan el concurso, igual luego podemos entrarlo a revisar y mirar y pueden volverse a presentar al concurso el año entrante o miramos otras alternativas. O sea, lo que quiero es que no paren en ningún momento. Ya luego entran y ajustan sus iniciativas y entran a la segunda fase eliminatoria del 26 de septiembre al 3 de octubre. Es ahí donde vuelven las iniciativas a ser evaluadas, mínimo por dos jurados cada uno y es el mismo procedimiento. Un dictamen cualitativo y cuantitativo para saber quiénes pasan a la final. Ya los que pasan hacemos el taller de proyección 2. Es ahí donde ya va a ser más profundo los lineamientos que les vamos a dar para presentaciones efectivas con cámaras, bueno, no les voy a hacer muchos adelantos. El caso es que va a ser muy interesante porque necesitamos que ustedes sean personas con muchas competencias y capacidades para presentar en cualquier ambiente cualquier iniciativa, sea de tipo empresarial, personal o demás. creo que se me adelantó bueno, se me retrasó mucho. Aquí llegan a la fase tercera que es la eliminatoria de la final donde ya la presentación no es virtual sino presencial. vamos a tener jurados donde ustedes van a hacer su presentación máximo de 10 minutos máximo. Los jurados son del Consejo Superior de la Universidad, son empresarios, directivos, entonces queremos que ustedes ahí saquen lo mejor, ahí en todo momento, siempre deben dar lo mejor y allí es donde vamos a potenciar cada vez la realimentación de cada una de sus iniciativas, los contactos que sigue, porque como les hemos dicho en diferentes momentos, lo más valioso del concurso es pasar por el concurso, tener la realimentación del jurado, que ellos me digan ya conocés tal cosa, ya conociste a tal empresa, ya has hablado con tal persona, todo eso nos ahorra tiempo, nos disminuye riesgos y nos ayuda a encontrar rápidamente el camino para continuar. Entonces, en esta fase los jurados seleccionarán los ganadores de cada categoría, cada categoría va a tener tres ganadores, primer, segundo y tercer puesto, o sea que en total vamos a tener de este concurso nueve ganadores. Y el acto de clausura de premiación es el jueves 26 de octubre, el último jueves de octubre, donde están cortialmente invitados todos siempre para conocer cómo fue el desarrollo de esta actividad. aquí entonces la pregunta es bueno, pero ¿cómo me inscribo? Espero que estén diciendo eso. ¿Cómo? ¿Cómo me inscribo? ¿En dónde? Entonces van a entrar a este enlace que es www.eafit.edu.co slash innovación slash nuevos guión empresarios. Somos los nuevos empresarios, este es el llamado a los nuevos empresarios de la Universidad de AFIT. entonces ustedes ingresan a este enlace y allí podrán todos se van a inscribir, todos se van a registrar, Leidy, Catalina, Carolina, Pedro, Pablo, Juan, todos se van a registrar y por equipo solo uno va a registrar la iniciativa. Listo. Pero necesitamos que todos se registren para que todos queden en la base de datos y en cualquier momento reciban información de valor relacionada con el tema de emprendimiento empresarial de la Universidad de FIT. Esos son los datos de contacto y la invitación a decirles no dejes pasar esta oportunidad, inscríbete, te esperamos. todo esto va a estar colgado en la página, yo quería rápidamente mostrarles que este es el enlace que les acabo de decir www.afit.edu.co slash innovación slash nuevos guión empresarios donde ustedes van a encontrar esta imagen, le vamos a dar clic en la imagen donde dice inscripción y nos va a llevar aquí donde vamos a darle también clic y aquí ya nos inscribimos. Empieza ahora tu registro, nos vamos a darle clic en el botón verde donde dice empieza ahora tu registro y es aquí donde vamos a diligenciar todos este formulario. a qué se pertenecemos, qué vínculo tenemos con la universidad, si es estudiante egresado u otro, los datos de contacto. Listo. En ese sentido ya tenemos todo este informe. Y cuando vamos, cuando ya estamos registrados, sí, 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 y cuando ya estemos registrados, como es mi caso, entonces ustedes ya le van a decir inscripción de iniciativas en la parte superior derecha. Aquí en la parte superior derecha dice inicio, inscripción de iniciativas, mis iniciativas, perfil y cerrar sesión. Aquí donde dice inscripción de iniciativas le damos clic y aquí nos sale el formulario que les acabo de compartir en la presentación donde ustedes van a elegir la categoría en la cual se van a presentar, el nombre de la iniciativa, una descripción corta, en qué consiste la iniciativa, lo de la necesidad que les compartí, el producto, el mercado y miren que aquí en el campo del equipo emprendedor hay una leyenda donde dice incluir en este campo el link del video para que por favor tengamos presente que, ay, ¿dónde subo el archivo? No, vamos a enviar el link del video, ¿vale? También vamos a seleccionar el sector al que pertenece la iniciativa y si es una idea, si es una idea con ventas o si es una empresa inferior a tres años. En el caso que sea una empresa inferior a tres años ingresamos el NIT y si no, no. Y le damos inscribir iniciativa, eso es todo. Otra cosa interesante a compartirles es que en la parte superior pueden observar que dice la opción inscripción de iniciativas y mis iniciativas, eso quiere decir que van a poder registrar más de una iniciativa. ¿Listo? Entonces, bienvenidos y al final vamos a abrir el espacio de preguntas para que las vayan anotando por acá para que continuemos con nuestros invitados. La tabla. ¿Me estás contando en el fondo o en la baja? ¿Esta que me gustó te parece? Muchas gracias, Lady. Espero que estén muy entusiasmados para participar con todas sus iniciativas de negocio. Ahora le damos la palabra a Daniela Vélez Molina, profesional de incubación del Parque del Emprendimiento de la Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín, quien nos contará sobre la participación de Parque E en este concurso. Gracias. Gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a la Universidad y a Lady por la invitación. Mi nombre es Daniela Vélez, soy profesional de incubación del programa de puesta en marcha de la Alcaldía de Medellín en alianza con la Universidad de Antioquia y el Parque del Emprendimiento. El objetivo de nuestro programa es acompañar proyectos empresariales en toda la etapa empresarial y gerencial del modelo de negocio y las principales fortalezas son poderles ofrecer a estas iniciativas o proyectos todo lo que tiene que ver con acceso a mercados, preparación a fuentes de financiación y acercarlos a los comités empresariales de las grandes empresas de la región. Pues esperamos que desde la mano de la universidad ¿qué opinas? Esperamos que de la mano de la universidad podamos identificar esas iniciativas y proyectos empresariales que cumplan con el perfil para ser acompañados en el programa de incubación de la ciudad. Muchas gracias. 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 Muchas gracias Daniela. Ahora le damos la palabra a Juan José Sánchez Salas, coordinador del proyecto Incubatei del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia en asocio con Conciencias el cual es operado por CREAME, incubadora de empresas de base tecnológica de Antioquia. Él nos contará también cómo va a ser la participación de CREAME en este concurso. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan José Sánchez y soy de CREAME incubadora de empresas. Nosotros queremos apoyar estas iniciativas y la verdad es que cuando veo las empresas que han pasado por este programa entiendo por qué esas iniciativas han llegado también preparadas a los programas que tiene CREAME. Les cuento rápidamente por ahí hay tres empresas Erco, Yellow y Ecodec que pasaron por este concurso que hoy están siendo acompañadas bueno, Erco ya fue acompañada y Yellow y Ecodec están siendo acompañadas por el programa de aceleración empresarial de la alcaldía de Medellín en asocio con CREAME incubadora de empresas. Entonces, la invitación es a que participen de este concurso que este concurso les va a servir para que se preparen para que después no articulemos con los otros actores del ecosistema de emprendimiento como lo es Parquee como lo es CREAME como lo son algunos otros. Desde CREAME nosotros les brindamos el apoyo a la universidad y esperamos trabajar de la mano para apoyar estas iniciativas y además tengo que decirles especialmente pues que estén muy pendientes de todas las convocatorias que abre CREAME en asocio con diferentes instituciones a través de la página creame.com.co y a través de la universidad. También especialmente les digo a aquellas personas que tengan iniciativa en lo referente a las TIC que próximamente la próxima semana se va a abrir una convocatoria para un programa que es con MinTIC con Conciencias y operado por CREAME en donde van a poder participar para desarrollar estas ideas con unas asesorías pues bien hemos dicho profundas por decirlo de alguna forma intensivas entonces esa es la invitación y estén pendientes de las redes sociales tanto de CREAME como de la universidad para que estén pendientes de estas convocatorias Gracias Juan Entonces el día de hoy contamos con la valiosa participación de Parque del Emprendimiento de la Universidad de Antioquia de Alcaldía de Medellín que es el programa de incubación de la ciudad y con Juan José en representación de CREAME y así como ellos contamos con diferentes actores como es Capitalia con la red de inversionistas Ángel o sea tenemos diferentes actores que permanentemente durante el concurso vamos a estar identificando esos perfiles que son muy interesantes para que lleven también a cabo de manera paralela o después procesos para llegar al mercado para que se internacionalicen los que son de internacionalización para los que escalen los que necesitan escalamiento incubación aceleración entonces vamos a estar muy pendientes de todos ustedes los que se presenten y por eso es muy valioso que todos se registren y reciban la información al mismo tiempo bueno también voy a aprovechar en este instante para mostrarles algunos de los padrinos que tenemos en las categorías que les comenté ahorita invito a María José y a José Ignacio para que nos suban acá un momentico se presenten y sepan con quienes vamos a estar detrás de cámaras apoyando estas categorías como les dije son personas expertas conocedoras bien relacionadas bien contactadas con las temáticas en las que vamos a trabajar en las tres categorías recuerden tecnológica creativa cultural social tradicional entonces arranquemos por acá perfecto buenas tardes para todos mi nombre es María José Gaviria yo soy la coordinadora de los laboratorios de investigación de mercados de la universidad Mercalab y docente del departamento de mercadeo voy a estar acompañándoles o como le dice Lady apadrinando las iniciativas y pongo a su disposición todos los recursos del laboratorio de mercadeo y todos los conocimientos en este campo para que podamos perfeccionar y mejorar muchísimo las ideas de negocio que ustedes tengan entonces a la orden y estoy a su disposición gracias María José ahora vamos a conocer a José Ignacio Marulanda quien va a ser también padrino y de la categoría tecnológica y María José de social tradicional muy buenas tardes y muchas gracias a Lady y a su equipo de trabajo por esta invitación mi nombre es José Ignacio Marulanda soy director del grupo de electromagnetismo aplicado de la escuela de ciencias vengo trabajando con el temita de soy un encarretado de la innovación desde hace algún tiempo y soy profesor soy docente del departamento de ciencias físicas de la universidad ya hace algún tiempito unos 20 años y en esta parte de tecnología estoy pues a su entera disposición para lo que comentabas de las TIC para algunos tips sobre lo que es innovación tecnológica que es otra digamoslo así otro sabor de este tema de la innovación porque allí se manejan cosas distintas y bueno como les digo a su entera disposición para asesorarlos en esto excelente también contamos con la participación muchas gracias José contamos con la participación de Mario Vargas el director de AFIT Social de la sede Llano Grande quien estará también a cargo con María José de la categoría social tradicional contaremos también en la categoría tecnológica con John Cardona profesor que estuvo dando cátedra en la universidad en todo el tema de TIC egresado actualmente trabaja en el ministerio de TIC con el tema de APSCO también trabaja trabajaremos allí con Carolina Bernal de Caminitos Venture una aceleradora que está aquí en la ciudad y que tiene mucha experiencia a nivel de Europa y Estados Unidos con el tema de los e-commerce también en la categoría creativo y cultural contamos con la participación de Andrés Urrego y de Mauricio Agudelo quienes son expertos en el tema de creativo y cultural quienes han trabajado para el ministerio de cultura y lo que queremos es cada vez que ustedes tengan más soporte basado en conocimientos de expertos de empresarios y todas aquellas personas que están relacionadas con estas temáticas muchas gracias muchas gracias bueno muchas gracias Lady ahora vamos a continuar con Manuela Rodríguez ingeniera de producción que tiene un MBA de la Universidad de AFIT ella es una persona enfocada en la ejecución de proyectos basados en conocimiento fue ganadora del primer puesto del undécimo concurso de iniciativas empresariales de la Universidad de AFIT con su iniciativa OTELO en la categoría social actualmente participa en el proceso de incubación en el parque del emprendimiento de la Universidad de Antioquia y la alcaldía de Medellín y el día de hoy nos va a compartir un poco su experiencia en la participación en el concurso Buenas tardes yo participé con mi socia que lamentablemente no pudo venir participamos el año pasado como les contaron quedamos ganadoras de la categoría social les voy a contar más o menos un poquito pues como del proceso que llevamos y donde estamos pues ahora con el emprendimiento mi socia es médica de la Universidad CES ella pues se graduó hace como 15 días yo soy ingeniera de producción de aquí de la universidad la idea pues básicamente lo que es OTELO es una empresa social nosotros empezamos como empresa estamos todavía como si va a ser fundación o si va a ser empresa pues estamos como en ese proceso la idea de OTELO o sea nació de mi socia que hizo una pasantía en Estados Unidos pues por medio del CES y en un equipo de investigación estuvo en contacto como como incide la proteína en el desarrollo de los niños y como pues en coherencia es la desnutrición como afecta pues el desarrollo cognitivo de los niños ella cuando volvió vino como con esa inquietud y me contó de la idea pues quería ella tenía la idea muy desarrollada quería hacer unas barras de proteína especiales para niños con problemas de desnutrición entonces al mismo tiempo también empezamos a mirar y diseñamos también una barra de proteína para adultos ya más enfocada en la pérdida del peso entonces me contó la idea muy chévere yo le dije listo de una pues como metámonos muy paralelo surgió pues este concurso y yo le dije listo no pues metámonos y cuando iniciamos acá pues realmente estaba en idea el concurso nos sirvió muchísimo digamos que todos esos campos pues que les mostró Leidy uno piensa que los tiene muy claros pero realmente cuando uno solo tiene la idea y se pone a llenar esos campos y esos caracteres ahí es empieza pues como ya uno encontrar un montón de dificultades de cosas que no sabe del mercado de los competidores de datos porque uno piensa pues como que la tiene muy clara entonces los talleres también es como algo que nos sirve mucho ahí en los talleres hay mucho acompañamiento mucho acompañamiento de cómo se enfrenta una a esas preguntas y lo va puliendo con la retroalimentación también de los jurados también es un apoyo pues muy valioso nosotros en este momento estamos con el parque de emprendimiento en incubación de empresa todavía digamos que estamos en la etapa ya estamos sacando el registro INVIMA porque es un producto de alimentos estamos pues como en el tema de tomar la decisión como les dije si va a ser fundación o empresa para hacer como el registro problemas o cosas que se nos han ocurrido pues en este año de trabajo todas digamos que yo tengo pues yo trabajo tiempo completo en una empresa como les conté mi socia estudiaba medicina pues apenas acaba de graduar entonces digamos que este tipo de actividades y de concursos y ahora que estamos con el parque del emprendimiento son una ayuda muy grande para los que finalmente nunca tenemos tiempo porque nos obliga lo que nos pasó inclusive antes de entrar acá listo si super chévere la idea vamos a trabajarle listo nos reunimos la próxima semana ay no no puedo tengo un cumpleaños bueno no entonces la próxima y ahí si se le va yendo uno el tiempo los días porque uno está metido en el día a día no sé pues los que estudian en sus clases sus parciales entonces esto tiene este tipo de concursos y este tipo de actividades tienen fechas límites tienen requisitos entonces es una ayuda también muy chévere para que uno se organice y le saque de verdad el tiempo o sea si uno le quiere sacar el tiempo se lo encuentra entonces lo pone uno a estudiar a buscar a presentar y también se hace como comunidad y conociendo mucha gente que está como en lo mismo eso también pues como ayuda mucho entonces básicamente los problemas que nosotros nos hemos encontrado es el tiempo lo vemos fines de semana tiempo libre por la tarde ella rotando entonces por la mañana ella por la noche yo y también digamos que problemas que hemos encontrado o nos pasaron pues fue con el desarrollo como es un producto de alimentos ninguna de las dos pues somos ingenieras de alimentos nos pasaron varios cacharros pues como con ingenieras de alimentos que contratamos que a veces lo barato sale caro entonces bueno pero de todas esas cosas uno va aprendiendo nosotros pues como la idea para que la conozcan nos sigan en redes se llama Otelo Nutrition lo que nosotros estamos ahora haciendo entonces es las barras queremos llegar pues al mayor la mayor cantidad de niños posibles con estas barras entonces por eso el tema pues como como devolver la empresa de pronto fundación y así nos podemos acercar a más empresas que nos deseen apoyar las barras de adultos con la venta de las barras de adultos subsidiamos parte del costo de las barras de niños como para que la empresa también sea un poquito más autosustenible y no dependa pues como de las de las donaciones pues de la gente entonces con la venta de cada barra de adultos de barra de proteína subsidia la mitad del costo de una barra de niños con Parque también hemos tenido la oportunidad de desarrollar como varias nos han guiado mucho en desarrollar otras líneas de negocio que no necesariamente sea el producto que nos ayuden también a subsidiar pues como como el tema como de la intención que tenemos entonces estamos desarrollando unos talleres para empresas como ya hicimos un piloto en estos días para ofrecerle a las empresas que ellos hagan una donación y nosotros digamos en una hora con los empleados hagamos una actividad ellos empaquen las barras les escriban las cartas a los niños y ya los que nos quieran acompañar en la entrega de los niños pues de las barras en los barrios a través de o sea este concurso que fue el primero fue el puente perfecto como lo decían ahorita para nosotros acercarnos al parque del emprendimiento porque ya llevamos todo un camino pues recorrido es muy distinto uno llegar ya con todo este cuestionario super estudiado analizado corregido con toda la retroalimentación de los jurados a uno pues llegar a un como a una empresa pues o a un programa tan grande ya de Medellín como apenas a ensayo y error se estrella uno más fácil entonces esta es una oportunidad muy chévere aquí hay muchos recursos en la universidad que espero pues que los aprovechen y espero pues que todas nos sigan en las redes que nos apoyen bastante pues queremos lograr pues como muchas cosas con este con este proyecto no sé si alguno tiene alguna duda o quiera saber más o no sé si le digo si bueno bueno también invitamos a Mateo Arango Guerrero él es ingeniero de producción de la universidad de AFIT con maestría en marketing digital de la universidad CEREM Business School es apasionado por la bicicleta y sus diferentes modalidades por las redes sociales y todo lo relacionado con la era digital tiene experiencia laboral con marcas posicionadas en el ciclismo en Colombia es una persona enfocada en temas relacionados con marketing digital y mercadeo experiencial para el ciclismo deportivo fue ganador del primer puesto del undécimo concurso de iniciativas empresariales de AFIT con su iniciativa Mundo Bici categoría tecnológica y el día de hoy también nos va a compartir un poco de su experiencia bueno muy buenas tardes bacano ver pues que están acá desde el inicio y saber que el concurso cada vez va cogiendo más fuerza el concurso en verdad es una herramienta súper importante pues para todos los emprendedores sin importar el tipo de edad que tengan y bacano que puedan aprovechar desde el principio como decían pues nuestra idea nuestra empresa que ya ha crecido lo suficiente se llama Mundo Bici es una comunidad online de ciclismo enfocada a promover el uso de la bicicleta tanto deportiva como recreativamente la idea surgió hace año y medio ya no hace dos años más o menos hace un año y medio salimos a redes sociales nos tomamos seis meses sin lanzar la idea precisamente para estructurar una buena idea de negocio poder identificar esos puntos claves y diferenciadores que tendríamos con la competencia y AFIT no solo con el concurso sino con todo el área de innovación pues y todo el área de emprendimiento siempre fue un factor clave mi principal recomendación es que le saquen el jugo a todas las oportunidades que no solo les entregue AFIT sino Medellín Medellín y AFIT tienen una gran ventaja pues que ya son reconocidos a nivel nacional por todo el apoyo a nuevos emprendedores entonces los invito pues a que a que hagan uso de eso o sea de Capital Semilla obviamente el concurso de iniciativas pues que por ser estudiantes de AFIT es el más fácil y van a ver que desde que ustedes sean constantes que la constancia pues es parte esencial en un emprendimiento todas estas ayudas les van a ser pues de gran ayuda Mundo Bici como les decía tiene un año y medio en redes actualmente somos más de 220 mil seguidores en las diferentes redes ya tenemos nuestro sitio web que tiene un promedio de mil visitas diarias el sitio web lo pudimos desarrollar en gran parte con el premio que nos otorgó AFIT con el sitio web ya llevamos seis meses ya hemos logrado nuestros primeros contratos pues con con empresas de acá de Colombia y básicamente lo que nos dedicamos es a la comunicación de marca de las empresas lo que hacemos es poner la comunidad de ciclismo pues que hemos ido construyendo la ponemos pues a disposición de las empresas para que puedan comunicar pues eventos lanzamientos nuevos productos etc como les decía la parte la parte del concurso y nuestra amiga pues ahora nos hacía una aclaración muy bacana nos obliga a estar siempre pendiente pues de de la idea lo más difícil de poder desarrollar una idea es transformar esa idea ya en algo factible y esa transformación depende 100% de esa constancia y de esa dedicación que lo hagamos si ustedes apenas están creando la idea lo que pues al menos la experiencia que he cogido con esto y lo más recomendado es hacer una idea desarrollar una idea con algo que les apasione en un emprendimiento ustedes uno el 90% de las veces empieza un emprendimiento trabajando en otra empresa haciendo otras cosas y le va a tocar dedicar tiempo por las noches por las mañanas en unos horarios que uno si no es algo que le apasiona simplemente va a durar no sé uno o dos meses hasta que ya dura entonces encuentren algo que les apasiona y dentro de esa pasión identifiquen que necesidades tiene el mercado ya una vez tengan esa pasión y ese y ese punto clave pues que que ustedes creen que falta en el mercado con seguridad ya se van a ir derecho vuelvo y les digo muy importante no solo el concurso sino todos los talleres que ofrece AFIR yo acá venía viernes y sábado por las mañanas a esos talleres unos importantes otros no tanto pero de cada cosa aprendíamos algo veníamos nosotros somos tres socios nos veníamos los tres socios pedíamos permisos del trabajo porque es importante que cada uno se empape las cosas y cada uno asimile a esos talleres de forma diferente y a cada uno le salen ideas diferentes entonces saquen ese tiempo saquen pues como esas ganas de poder desarrollar la idea que por eso están acá hoy y la invitación nuevamente hagan uso de todo eso nosotros en este momento ya estamos en un punto donde mejor dicho donde más allá de de la dedicación en tiempo pues ya ya entran otros factores como inversión de capital de todo que aún así AFIT sigue siendo una gran ayuda en el tema de relacionamiento de contactos de todo la universidad siempre va a ser como ese apoyo pues que uno como emprendedor siempre sale como a la calle muy perdido entonces hagan uso de todas esas herramientas mucha suerte a todos y de nuevo tómense el tiempo de llenar bien los el formulario es esencial porque pues es la única forma de mostrarle a los jueces la idea que ustedes tienen entonces tómense el tiempo de pensar muy bien las preguntas Lady pues como decía no dejen no dejen todo para lo último pero mejor dicho no den bien el formulario hasta no estar 100% seguros de las respuestas que tienen ojalá logren pasar a las instancias finales y cuando lleguen pues si es el caso a la parte de los expertos muy seguramente para ese momento ya tendrán pues todo muy interiorizado pero eso es prácticamente pararse frente al espejo y pensar e interiorizar esa idea que ustedes tienen y apasionarse y apoderarse de ella entonces muy bienvenidos al concurso y mucha suerte con sus ideas Bueno en este momento vamos a iniciar un espacio para resolver sus inquietudes invito a Lady que es quien va a estar aquí como atenta igual tenemos a nuestros invitados de las entidades aliadas que también están dispuestos a responder sus preguntas listo muchas gracias Mateo muchas gracias Manuela por compartirnos su experiencia los que tengan preguntas nos pueden alzar la mano para levantar la mano para que le pasemos el micrófono y también las personas que nos están viendo por streaming en Colombia y fuera del país nos puedan escuchar que es lo que estamos transmitiendo porque les comparto que ya tenemos egresados de la universidad que están en otros países y están interesados en participar en el concurso entonces siguen igual muy vinculados entonces en este momento nos están observando entonces alguna pregunta Carlos si vas a preguntar algo ahorita el micrófono para que nos quede en el video y todo la pregunta mía es sobre el video porque dice pues que hay que inscribirse con el video es obligatorio o sea no se evalúa idea que no tenga el video o como es como el tema del video porque vos estás pues como en los temas de evaluación no está el video muy bien muy buena esa pregunta entonces ¿es obligatorio enviar el video? claro que sí que en los puntos de evaluación estamos mirando el potencial de la iniciativa del equipo de trabajo y el factor diferenciador eso es lo que esperamos que digan en el video en qué consiste quiénes están detrás el video es un refuerzo audiovisual de lo que van a escribir vale lo que queremos es verlos conocerlos y no esperar a que luego lleguen a la final porque no todos llegan y que no nos quedemos sin conocerlos porque a veces el nombre no podemos cada uno buscarlo en internet en cambio así luego los expertos las personas que estamos detrás del concurso podamos saber quiénes son los que se están presentando tanto de rostro como de nombre entonces en ese sentido vamos a poder ir haciendo cada vez estrategias más efectivas para atender toda la población entonces el video es obligatorio hay que enviarlo desde la primera fase cuando les digo que no debe superar los 90 segundos quiere decir que si lo superan no lo vamos a ver y obviamente si es obligatorio y no lo envían pues baja mucho la calificación ¿otra pregunta? Hola de pronto darles como ejemplos en el tema del equipo a veces hay dudas por ejemplo hay preguntas de ¿yo por qué no puedo estar sola? pues si la idea es mía y yo lo quiero hacer solita entonces ya dijiste que la idea dentro del equipo era que como mínimo una persona fuera afitense estudiante de pregrado o posgrado y posgrado y egresado pero entonces como ese equipo como debe estar conformado algún ejemplo listo solo pregunten esto nosotros solitos somos capaces de llevar esta iniciativa a cabo si no esa es la respuesta si 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 somos capaces no yo voy a desarrollar una iniciativa para para desarrollar un transporte para ir a Marte pues muy absurdo el ejemplo pero es algo me encanta lo simple entonces como para ser muy claro y Lady no tiene la minoría de hacer ningún tipo de transporte o sea yo sé administrar yo sé de mercadeo yo sé de tecnología pero de hacer transportes y eso no hay alguien en mi equipo que sabe de eso desarrollar algo relacionado con el espacio algo agroespacial porque eso ni aeronáutico entonces ahí es donde uno debe responder con este equipo puedo llevar a cabo la iniciativa la puedo ejecutar la puedo implementar y es ahí donde vamos a revisar si ese equipo tiene las competencias para llevarla a cabo obviamente siempre vamos a poder reforzarlo complementarlo pero una cosa es clara he recibido muchas iniciativas de que vamos a desarrollar una plataforma digital que interesante y la idea es súper interesante y usted que pregrado tiene o que conocimientos tiene administración muy bien y entonces toda esta plataforma no la subcontratamos pero toda la iniciativa es la plataforma entonces ahí vas a tener muchas complicaciones más adelante en qué lenguaje por qué es el lenguaje si es responsivo o no si le empiezan a hacer a uno preguntar a uno dice no llamemos a la empresa que voy a contratar entonces es ahí donde nosotros queremos preguntarles ¿cuentas con las personas capaces de llevar esta iniciativa adelante? como les dije no estamos buscando equipos perfectos pero que mínimamente para arrancar si estén los que son y si no que eso haga parte del proceso del concurso para que vamos encontrando y configurando equipos de trabajo usted puede poner somos fulano y perano listo pero sabemos que necesitamos un asesor en esto un experto en esto un experto en esto que uno vea que al menos ustedes tienen la claridad de cuáles son los roles que necesitan pero que aún no cuentan con ellos listo otra pregunta hola hola al momento que nos inscribimos todos y cada uno nos inscribimos y de ese grupo digamos de 5 uno inscribe la iniciativa es correcto si así es esas personas digamos el resto del grupo pueden estar vinculados de alguna manera a la iniciativa que uno de ellos inscribió o todos tenemos que entrar desde la cuenta de la persona que inscribió la iniciativa para hacer las modificaciones y enviar las actualizaciones muy buena pregunta solo el que la inscribió ese usuario clave es el que va a ingresar y a modificar la iniciativa para no crear conflicto entre ustedes mismos que yo lo modifique que no que fui yo que no no solo uno y van a definir quién o en qué momento todos al tiempo van a estar para la modificación o para el ingreso lo otro es pueden modificar la iniciativa tantas veces como quieran o sea no es que ingrese la información y ya ya no puedo hacer nada no tienen hasta el 3 de septiembre para hacerle ajustes listo porque cuando en la medida que ustedes van ingresando a los talleres van participando van hablando con expertos van hablando con nosotros ay yo no había pensado eso así ay claro voy y lo modifico no hay ningún problema listo no es que lo envié y ya perdió el año no entonces en todo momento durante las inscripciones pueden entrarlo y modificar van a ingresar a la iniciativa le dicen en el vínculo modificar y en ese momento ya ajustan la información que necesiten vale otra pregunta tengo mi equipo y bueno tengo uno es el financiero otro es el administrador otros son los ingenieros pero en el tema de mercadeo estamos mal en cualquier momento durante el concurso acudimos con quien quizás sea contigo para una de las personas que nos dé asesorías en mercadeo porque pues como vamos a proyectar unas ventas eso me parece la cosa más pues saque el tarot y lea tabaco para saber cuánto va a vender en tres meses perfecto en ese orden de ideas lo dijiste muy bien es en todo momento que ustedes van a tener un soporte un equipo de personas en los cuales vamos a estarlos conectando con diferentes asesores y expertos para ir puliendo esas temáticas en las cuales ustedes necesitan apoyo y es por eso que los talleres que hemos definido es porque es donde hemos encontrado las principales falencias cuando participan en el concurso y en el tema financiero sabemos que cuando son muy técnicos saben muy bien de la parte del core del negocio el tema administrativo y financiero no es su core y cuando el no es pues su fuerte y cuando el fuerte es lo administrativo y financiero generalmente no saben bien del core entonces es ahí donde queremos configurar esos equipos de trabajo entonces claro que sí durante el concurso vamos a tener asesoría acompañamiento tienen que alzar la mano decir venga yo tengo problemas en esto con quien hablo los vamos a redireccionar y es por eso que de eso se trata el concurso por acá Mario donde la situación sea al revés la idea es mía la quiero llevar pero no tengo equipo de trabajo en ese caso menciono perfiles y cosas personas que necesito para el video y la iniciativa en sí pues correcto así es Mario entonces el equipo de trabajo es muy importante que ustedes definan todas las personas que necesitan para ejecutar la iniciativa y con cuáles cuentan hoy ¿sí? ¿cuál es el objetivo? uno tener claridad que nosotros podamos visualizar que ustedes tienen claridad cuál es el equipo que necesitan configurar dos saber dónde tienen falencias o dónde les falta conseguir equipo de trabajo y tres que aprovechen los espacios y los talleres para que vamos identificando quiénes tienen equipo y necesitan idea o quiénes tienen idea y necesitan equipo o quién de todo o sea es decir qué contactos necesitan entonces es por eso que también seamos yo les digo aprovechemos los espacios y ahí mismo terminó el taller y nos fuimos no, hey si estamos acá es porque aquí todos tenemos algo que ver con una iniciativa la tuya de qué es y de qué sector ven no conoces a alguien empezamos a hablar así una conversación natural porque estamos en un espacio donde todos estamos aquí en este momento pensando en el tema empresarial qué dificultad puede haber si queremos participar en la iniciativa pero los dos socios vamos a estar por fuera de la ciudad el 9, el 3 y el 26 perfecto también muy buena pregunta listo miren todas estas actividades las vamos a subir a la página que les dije al enlace www.eafit.edu.co slash innovación slash nuevos guión empresarios allí vamos a subir las grabaciones de los talleres vamos a amenazarlo en streaming porque muchas veces no podemos estar en tiempo pues aquí en el salón presencial pero si lo podemos ver desde el lugar donde nos encontremos en ese momento entonces lo van a poder hacer solo que es importante resaltar que cuando uno viene al espacio al taller pues va a tener la oportunidad de dar la mano a hacer la pregunta interactuar después con los otros participantes pero si no lo pueden hacer igual los talleres no es de asistencia obligatoria listo los talleres lo que nos brinda es eso herramientas metodología formas de cómo abordar eso para que lo hagan súper bien debo también aprovecho la oportunidad para decirles que estamos muy vinculados con el centro multimedial con el tema de presentaciones efectivas en la universidad con biblioteca para todo el tema de búsquedas de información uso de bases de datos podemos acceder a talleres venga yo necesito saber información sobre este mercado ellos van a estar ahí muy atentos también estamos con toda el secretaría general desde el tema de propiedad intelectual jurídica legal con el consultorio de comercio exterior estamos también con el tema del consultorio jurídico estamos con muchas áreas de la universidad con el centro de laboratorios para que durante el concurso también vamos paralelamente trabajando todos esos productos mínimos viables entonces les cuento que tenemos pues muchas áreas de la universidad en función de todo eso vamos con otra pregunta hola lady hola tú sabes que nuestra iniciativa pues tiene varios proyectos ¿cierto? y pues lo que yo veo es que cada quien va subiendo este proyecto la cuestión es que estos proyectos no estarían entrelazados o sea cada uno presentaría no sería la idea general de mi empresa sino este proyecto este proyecto este proyecto pero ninguno pues todos estamos ligados pero y todos trabajaríamos en esas ideas pero son ideas diferentes o sea puedo presentar todas o estarían de alguna manera entrelazadas listo voy a compartirles un poquito al resto del público y a los que nos están viendo y es ellos tienen una iniciativa donde se van a configurar en un centro de investigaciones que van a desarrollar soluciones en diferentes temáticas en las que incluye mecatrónica, robótica y demás entonces en ese orden de idea los proyectos pueden ser muy diferentes pero entonces tienes dos opciones uno si quiere registrar cada proyecto para que potencialmente revisemos como podría configurarse en una nueva empresa cada proyecto lo pueden hacer tantas iniciativas como ustedes deseen o presentarlo como el centro de investigación que brinda soluciones tanto a nivel de estudios como de soluciones en productos con paquetes tecnológicos en los cuales usted puede agrupar diferentes líneas de productos o de soluciones y cada una de las familias o líneas de productos sería una unidad de negocio para la empresa entonces eso ya es como lo queremos abordar y si deseas ya ahí sí este es el tipo de acompañamiento nos podemos sentar y revisar muy bien qué sería lo más estratégico para arrancar si entramos con una etapa uno ya es entrar a revisar qué estás pensando alguna traba obstáculo que puedan tener los estudiantes y lo mencionaste ahorita es el tema por ejemplo de propiedad intelectual es que a mí me da susto presentarme a esa vaina porque si yo tengo una idea y qué pasa si la universidad me la roba pues ahí cómo funciona el tema muy buena pregunta Lucho entonces el tema es el siguiente uno las ideas no se protegen si yo tengo la capacidad de contarme imagínate que voy a vender unas camisetas que va a tener un cuello aquí con un diagonal y si yo por solo contarlo pues me la pueden copiar pues ahí qué vas con dele entonces no la voy a contar igual cuando la saque igual se la van a copiar porque eso es muy fácil de copiar entonces qué pasa o sea las ideas no se pueden proteger o sea las ideas lo que tenemos es la capacidad de implementarlas ágilmente con un equipo de trabajo permear ágilmente si son fácilmente copiables vale entonces las ideas cuando yo escucho me la robaron digamos que interiormente yo digo pero por Dios cómo que me la robaron o sea era así de fácil porque donde yo les cuente una iniciativa por ejemplo una de las spin-off que es Tecnoplasma en las cuales hacen recubrimientos materiales en sustratos para aliviar fenómenos tribológicos ah bueno me gustó esa idea ahorita la copio y donde yo les explique cómo es el tipo de recubrimientos que es por plasma y en qué tipo de sustratos y cómo lo hacen y en el redactor que tenemos en el laboratorio excelente y eso hace que mejore lo corrosivo que sea impermeable súper buena esa idea y cómo la voy a copiar ahorita pues eso ya tengo que tener otros conocimientos otras cosas más avanzadas ah no pero yo sí sé de recubrimiento yo sí sé de temas de plasma yo sí me la cuenta yo sí puedo hacerla cierto entonces qué va a pasar ya entra ahí a definirse qué metodologías qué es lo que usted está desarrollando como conocimiento y se revisa si es susceptible de protección lo que usted tiene listo entonces respondiendo a tu pregunta cuando nos dé miedo contar una idea porque no la pueden robar ¿sí? y está bien que lo digamos así ¿qué pasa? es fácilmente copiable así de fácil es para copiar cuando llegan a la oficina ay te voy a contar la iniciativa pero fírmeme aquí una cláusula de confidencialidad he tenido en el mismo día tres equipos con la misma idea con la misma idea no me crean hasta que les muestro en la misma idea entonces a lo que voy no o sea hay que revisar muy bien si lo que estoy haciendo es fácilmente copiable uno si realmente yo veo que es algo que estoy desarrollando que es muy interesante que está soportado en temas de investigación claro acérquese rápido miremos cómo se puede proteger para que usted en ningún momento vaya a publicar algo que no debería publicar porque hace parte de lo que usted desarrolló desde su conocimiento entonces la invitación es que le pongamos cuidado al tema de propiedad intelectual y cualquier duda que tengan en esa temática háganmela saber para revisar efectivamente si es para pasarlo a un experto o realmente decirle es fácilmente copiable o sea lo que tenemos que hacer es trabajar en algo que te permita dar una ventaja competitiva y que no te copian en el mercado fácilmente o que si te copian se va a demorar mucho más tiempo y va a necesitar muchos recursos dos cositas la primera por la respuesta que diste ahorita entonces la recomendación es que uno desde ya se inscriba y este mes vaya haciendo modificaciones pero que ya estés inscrita y la segunda un segundo ahí quiero hacer esa claridad cuando yo les digo inscríbanse es la persona todos se van a inscribir ya ojalá ahorita van y se inscriben el perfil para que les siga llegando toda la información uno y durante el mes ustedes pueden en cualquier momento registrar la iniciativa son dos inscripciones de la persona y de la iniciativa y la iniciativa solo la registra uno por equipo y la segunda es todo este tiempo hablas como de aprovechar este acompañamiento entiendo los talleres pero si digamos acabaste de decir bueno y llegan a mí me presentan la idea y la evaluamos ¿cómo aprovecho ese acompañamiento o simplemente vengo acá a innovación y en los talleres muy buena pregunta en los talleres lo que vamos a hacer es decir ven cuando terminamos el taller o durante el taller ven yo tengo dudas sobre esto ven yo tengo esta inquietud no es como yo quiero que evaluemos esta iniciativa no pues para eso es el concurso lo que busco es que si tenemos ya preguntas puntuales alzan la mano durante los talleres o nos escriben o nos contactan y nos dicen tengo esta inquietud puntual de propiedad intelectual de modelo de negocio de mercado no encuentro esta información vamos a la biblioteca y miramos que herramientas podemos utilizar o es en ese sentido que tienen que aprovechar alzar la mano y decir necesito esto más preguntas bueno entonces mi último mensaje también está muy apoyado en lo de Manuel y Mateo y es recuerden tener pasión por lo que hacen trabajo pues equipo de trabajo y conocer sobre el core que van a desarrollar de su iniciativa vale que van a desarrollar de su iniciativa y conocer de su iniciativa y conocer de su iniciativa